A ver, estamos aquí, vamos a poner esto, ahí estamos Hola, hola a todos, aquí, una vez más, aquí está Dabshow28 a la parada Y aquí estamos en este nuevo vídeo de WWE 2K16 En donde vamos a hacer nuestro primer Dream Match Exactamente voy a, ahora ya a lo largo de, a lo largo del de, hasta que llegue WWE 2K17 Vais a ver un grupo de Dream Matches y combates un poquito random y cosas por el estilo Para que os entretengáis, mientras tanto, a lo largo de todos estos meses con WWE 2K16 Ya que como dije en el vídeo del Showcase al final, el juego ya lo tendré vendido Sí, porque es una estupidez que tenga un vídeo, un juego de PS4 Cuando ya ahora, con la mentalidad que tengo ahora mismo actualmente Se de sobra que no voy a comprar la PS4 Con lo cual me vale más la pena vender el juego Recuperar un poco lo invertido Y, mientras tanto, pues que salga el Showcase 17 Pues ya veremos lo que ocurre Así que nada, vamos a ver este primer combate En el que va a ser un Dream Match Que ya evidentemente este es de los que no pueden ocurrir pase lo que pase Que va a enfrentar D-Generation X Contra The Outsiders O también podemos decirlo, parte de la NWO Sí, como sabéis, alrededor de los finales de los 90, alrededor del 96 al 98 Hubo dos Stables muy, muy, muy rebeldes, por así decirlo Que el primero fue NWO Un grupo de extranjeros que querían invadir WCW y anexionarla Que al final lo acabaron consiguiendo hasta 100 puntos Y después teníamos a D-Generation X Que era bastante similar Son dos facciones muy, muy parecidas Solo que en el caso de D-Generation X Eran simplemente cuatro, por así decirlo, tres Lo máximo que creo que llegaron a ser Han llegado a seis, seis o siete Ya que eran... Bueno, no, porque Son Micros ya se había jubilado Rick Ruth ya también se había ido D-A-B-C-W Y quedaba Triple H, Chyna, The New H, Otlock Que eran Road Dogg, Jesse James y Billy Kang Y finalmente X-Pac Y después hubo algún tiempo que estuvo Kane Y no sé si incluso Shane también llegó a estar hasta cierto punto En D-Generation X Y después estuvo gente, sí, eso Chyna, estuvo Tori, me parece Y no mucho más No cuento Horswaggle porque eso ya para mí no es canon Y es una tontería Es curioso que D-Generation X no ganaran ningún título por parejas Hasta recién... Pfff, 2010 Cuando ganaron el Unified Tag Team Champions en GLC Un Tables, Ladders & Chairs Match por el Unified Tag Team Champions Que le ganaron a Jerry Show Que eso es Chris Jericho y Big Show Tardaron muchísimo en ganar Es más, Triple H Hasta ese punto Solo había ganado un World Tag Team Champion Que fue con Stone Cold Strip Austin en el 2001 Con la facción 2-Man Power Trip Y aquí tenemos a The Outsiders El Tag Team oficial de la NWO ¿Qué podemos hablar de esta facción? Pues ya evidentemente era enormemente más numerosa Que D-Generation X Era bastante obvio Porque llegaron a ser alrededor de 40 o una cosa así Sí, han llegado a estar pues... Los tres primeros evidentemente fueron The Outsiders Kevin Nash y Scott Hall Y después se añadió Hulk Hogan Pero ya después, más adelante Se unió a más gente Estilo... Se unió The Big Show Que era The Giant Macho Man Randy Savage Se había unido un falso Sting Se había unido Teddy Biasi Se había unido Virgil Se había unido Miss Elizabeth Se había unido Mr. Perfect Que ahí era Kurt Henning Se había unido Bob Buckwell Se había unido... Conan se había unido un animal La de peña Que ahí... Si hasta incluso David Flair Prácticamente todos Obviamente... Lo que vale la pena es hablar de la NWO original Porque después está... NWO Wolfpack NWO 2000 NWO Team A NWO Team B NWO Japan Y añado más NWO Silver Y no sé... Una animalada de ellos NWO Elite Sí, sí, sí Fue una barbarie Fue una barbarie Chavales Fue... NWO... Probablemente Revolucionó el mundo del wrestling A un 400% El problema es que... El fracaso de la WCW Fue haber explotado muchísimo... Haber explotado muchísimo Esta facción Hasta cierto punto de... Pues no sé... Hasta cierto punto de... De... De centrarse solamente en ellos Que ya eran... Prácticamente casi toda la facción Eran luchadores muy muy veteranos A solamente centrarse Y no centrarse en los jóvenes talentos Como fue Chris Jericho Como fue... Ahí era joven Big Show Ojo... También había gente Yo que sé Como Eddie Guerrero Dean Valenco Y... Luchadores Muy muy talentosos Que la WCW Le importaba tres pares de pepinos También Rey Misterio Billy Kidman Muchos luchadores Y... Y no valía la pena Porque al final Pues eso Al final ganó la guerra WCWF Por esa sencilla razón Y... Bueno Para hablar de los... De las condecoraciones Que ha tenido cada uno Pues... No hay mucho más que objetar Porque creo que The WCW Lo que vienen siendo Scott Hall y Kevin Ash Han llegado Creo que a ganar Pues no os puedo saber Seguro Han ganado Ocho veces El WCW Tag Team Champions Y... Y había cosas Por el estilo de Bueno Vamos a añadir El... Perdían el combate A lo mejor Y... Y... Y el día siguiente Eric Bischoff Que también era Era el propietario De la NWO Decía Vuelven de vuelta Los outsiders Porque el árbitro Contó mal O porque había descalificación O cualquier chorrada Y claro Por eso tuvieron Muchos reinados Scott Hall y Kevin Ash Pero bueno Evidentemente Los cuatro Que estamos viendo Forman una... Una cosa más importante Que es The Click La famosa The Click The Click Era una facción Un stable En... En... Backstage En lo que... En los que... Digamos Eran un grupo Del vestuario Que tenía entre comillas Mucho poder Y que eran muy buenos amigos Y lo que se trataba Era que... Eso en Madison Square Garden En un house show Donde ya... Kevin Ash y Scott Hall Iban a fichar Por la WCW Pues al final Quitando el Kayfabe Ambos... Los cuatro se abrazaron Y lo celebraron En cada uno De la esquina En una... Que porque era... No sé si era un tag team O era un stable O era un Fadal 4-Way Steel Cage Match Ahora no me acuerdo Si era un tag team O era un Fadal 4-Way Y en cada una de las esquinas Lo celebraban Y quitaron todo el café Y es más Eso Vince Le cabreó muchísimo Y... Y le... Y bueno Ya eso fue la gota Que le colmó al vaso Porque... En ese momento David WF Estaba perdiendo la guerra Y... Sabían que en cualquier momento A lo mejor Pues... Todo daba un giro Tan tan malo Para... Para el Tito Vince Que a lo mejor Pues decían... Pues a lo mejor Estamos perdidos Señores Estamos perdidos Pero bueno Estamos hablando De unos tag teams De dos tag teams Stables Por así decir Stables Que probablemente No tuvieron La fortuna De coincidir Es más Si hubieran Seguido Por sus propios caminos En la misma empresa Es bastante raro De que hubieran coincidido Quizás a lo mejor Si WCW Comprara WWF Podría ser A lo mejor Que coincidieran Y podiéramos ver Este tipo Este combate En concreto Pero... Lo dicho WCW Desaprovechó Digamos La oportunidad Hasta cierto punto Y bueno Reversal De Scott Hall Conocido en WWF Como Razor Ramon En el que ganó Cuatro campeonatos Intercontinentales Y probablemente Fue un midcarder Es curioso Porque Scott Hall Era un luchador Que estaba muy muy Siempre muy pegado En el upcarder Pero que no Tuvo grandes oportunidades Para Para ganar un world title Es curioso Porque Estaba siempre Muy 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 cerca De los main eventers Siempre estuvo muy cerca Porque en WWF Estuvo cerquísima Siempre tuvo feudos Con grandes luchadores Con importantes Estilo Undertaker O estilo Fred Hart O Shawn Michaels O Kevin Nash Siempre tuvo Muchas rivalidades Con todos sus luchadores Pero nunca tuvo Una Nunca tuvo Grandes oportunidades Para conseguir un título Es más Eh Perdonarme si me equivoco Pero creo que si Ganó un título mundial Eh Scott Hall Pero no en Estados Unidos Sino en Puerto Rico Creo que ganó Un WWC No W WWC World Wrestling Council Empresa de los De los dueños De la familia Colón De donde salió Carlos Colón Senior O Carlos Colón Junior Que es Carlito O también Primo Colón Que es eso Es el Que no es primo de Carlito Que es Que es hermano Me parece Edwin Edwin Colón Si mal no me falla La Si si Edwin Colón Pues Creo que ahí Si que ganó Un World Title Vale Ahí el problema Es que no os puedo asegurar Al 100% Si 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 lo llegó a Si le llegó Si llegó a ganarlo No estoy tan seguro Pero no os puedo confirmar Ahora Big Boot Uuuu Pues estoy ahí Pegadito eh A ver si Triple H Me hace un Ah bien bien Aparte no tenía problemas El problema es que ahora va a hacerme un Jackknife Powerbomb Y Y Ya el tema va a estar jodido Ah bueno vale Reversal Ahí está Ahora voy a hacer Relevo Y viene el Tag Y ahí viene Triple H Y Crossbody Cuidado que ahí viene Triple H Está preparado Need Drop Ahí está Se prepara Triple H Que va a hacer un Spine Buster Y ahí lo tenemos Perfecto Spine Buster de Triple H Ahí va la cuenta Uno Dos Y No Por poquito Señores Ha estado muy muy cerca La cuenta ha llegado a dos Muy cerca de llegar Y cuidado que ahora Triple H Se prepara Y viene el Pedigree Y ahí lo tenemos El Pedigree De Triple H Ahí está el Pedigree Cuidado que acaba de sacar a Scott Hall De De la Del rollo Pero creo que va a hacer Road Break Uno Si Road Break Era evidente Road Break Y ahí está Cuidado Porque ahora Me vuelvo que va a haber relevo Va a haber otro relevo Señores Cuidado que Kevin Nash ha hecho Cuidado que Kevin Nash ha hecho Reversal Va a estampar en la esquina Y cuidado que ahora Uff Le acaba de librar Del Jackknife Powerbomb Pero ahora Vuelve a hacer Nash Reversal Vuelve a hacer Nash Reversal Aunque se acaba de librar Triple H De la Jackknife Powerbomb Que podemos hablar del señor Kevin Nash De lo que ya no hemos Hemos hablado del En el Showcase Bueno Kevin Nash de manera individual Ha ganado muchos campeonatos mundiales Principalmente en Davios y Davio En donde ganó 5 campeonatos Y que hasta Incluso puedo recordar De una manera bastante flipante Que Que hasta creo que llegó a tener Gran poder creativo En los años 99-2000 Es más Es el que le quitó la racha a Goldberg En Starcade Del año 90 Y 90-98 98 Le quitó el récord en De 173 victorias a Goldberg 173 victorias señores Eso es una barbaridad Eso es una barbaridad La racha que tuvo Bill Goldberg Y eso también es algo muy Muy interesante Lo que hablar Ah bueno no Porque Bueno ya que va a hacer Bueno Doblas Handle Y ahí vamos Cuidado que Shawn Michaels Tiene de momento Preparado Y Crossbody 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 de Shawn Michaels Y cuidado que ahora puede venir El Elbow Atomic El Elbow Drop No Cuidado que bien Se ha levantado Rizzo Marramón Pero Fuuu Crossbody de Shawn Michaels Y cuidado que ahora Nos podemos preparar Si si Ahí viene La Switch & Music Ahí viene la Switch & Music La va a aplicar Le ejecuta Ejecuta la Switch & Music Shawn Michaels The Heartbreak Kid Y como hablaba de De Kevin Nash Pues eso Había ganado 5 campeonatos De la WCW Y principalmente Todos los ha ganado Mayoritariamente Alrededor del año 98 Hasta el 2000 Y si Llegó a ganar Eso En ese periodo Ganó 4 o 5 reinados De los No se si tiene 5 o 6 Pues Los ganó mayoritariamente En esa etapa Todos Es más Llegó a ganar En En el P PWI Porque ahora no me sale Pro Wrestling Illustrated Llegó a ser un año Creo que en el 99 En los 2000 No me acuerdo seguro El luchador más sobrevalorado Del Del Wrestling Pues fue principalmente Por eso Bueno pues chavales Ha ganado D-Generation X Este combate Evidentemente Me gusta más D-Generation X Que The Outsiders Si fuera La propia NWO En sí Ya me costaría Enormemente Muchísimo más Pero Si tengo que elegir Entre Entre estos dos Tactings Elijo a Triple H Y Shawn Michaels Probablemente Fueron más Trascendentes Que Kevin Nash Y que Scott Hall Y ahí tenemos La Switchen Music Con la que se acabó Este combate Y bueno chicos Hemos acabado ya Este combate Espero que hayáis disfrutado De él Y agradeceros Vuestra visita En este vídeo Habrá muchos más Dream matches Y habrá muchos Freaky Mast matches Porque va a haber Mucha fricada También Y mucha Parvada Y fantasiosa Pero al 100% Fantasies Mast matches Creo que les voy a llamar Porque si no No tendría sentido Y espero que disfrutéis De ellos Por desgracia Si me pedís Alguno No va a ser posible Porque ya os digo Voy a vender Ya estará el juego vendido En estos momentos Y no valdrá la pena Y no podría hacer nada En fin chicos Espero que Esta línea De Dream matches Lo disfrutéis Y nada más que comentar Espero que Los veáis todos Un saludo Darle like Comentad y suscribiros A mi canal Para ver más WWE 2K16 Wrestling Y más juegos guapos Y nos vemos En el próximo vídeo Así que cuidaos muchísimo Aquí yo soy 28 Adiós 2K16 1 2 2 3 6 11